Ahora sí chicos, buenos días. Vamos a trabajar la clase de ciencia y tecnología. Recuerden poner la fecha, martes 21 de junio de 2022. Conocemos sobre el método científico. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pedos ordenados que permiten a los científicos dar una explicación lógica sobre un hecho o fenómeno. Por ejemplo, cuando yo quiero explicar algo y no sé cómo hacerlo, muchas personas usan el método científico. Pero yo no soy científico, no, cualquiera puede usarlo. Cualquiera puede usar este método. Pero para hacer este método debemos seguir algunos pasos. Por ejemplo, digamos que yo quiero, ustedes han visto cuando parten una manzana, ¿qué le pasa a la manzana cuando la parten? Cuando la dejo ahí en un platito, ¿qué le pasa? ¿Alguien se ha dado cuenta? Te vuelve en color marrón. Te vuelve en color marrón, muy bien. Eso le dicen que es un proceso de oxidación. La manzana se oxida, por eso se pone como marrón, como usted dice, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Si yo quiero investigar eso, podría realizar el método científico. Vamos a ver, mira, con los pasos. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Observación. O sea, se le denomina observación a la aplicación atenta de los sentidos a un objeto o fenómeno para estudiarlo tal y como se presenta en realidad. Por ejemplo, parto mi manzana y me he fijado que la manzana se pone marrón. Se oxida. ¿Por qué se oxida? Luego de eso, viene el planteamiento del problema. Una vez que ya vi los datos, la manzana se está poniendo marrón. Una vez recogido los datos y la información mediante la observación, yo he visto que la manzana se pone marrón. El investigador debe formular una pregunta, es decir, plantear el problema que se quiere resolver con la investigación. Por ejemplo, digo, ¿por qué se oxidará la manzana cuando la parto? ¿Por qué se pone marrón la manzana cuando la parto? Ese es el planteamiento del problema, es el segundo paso, preguntarnos. El tercer paso viene a ser la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Consiste en frases que presentan respuestas anticipadas a una pregunta específica de la investigación, no necesariamente la respuesta al problema. Por ejemplo, yo acabo de decir, ¿por qué se pone marrón la manzana? A ver, Zoe, ¿por qué crees que se pone marrón la manzana cuando la parto? Zoe, a ver, dime, ¿por qué crees que se pone marrón la manzana? Ah, no, activa todo, Zoe. ¿Por qué crees que se pone marrón la manzana? Según lo que tú crees, a ver, dime. Ay, no sé. ¿Solito se pinta solito? No, profesor. ¿Por qué crees? Dime, ¿no? ¿Será porque se seca? Se seca, muy, ahí está, ahí está, buena respuesta, buena respuesta, ya me dio, ¿ve? O sea, ella puede decir, su hipótesis puede ser, la manzana se pone marrón porque se seca, ¿está bien? A ver, vamos a ver, Sofía, ¿por qué crees que se pone marrón la manzana cuando la cortas y la dejas en la mesa? Este, ¿será porque se oxida? Ya, muy bien, se oxida como el fierro, quién sabe, capaz, ya, deja nada más. Ahora, Johnny, a ver, ¿por qué se pone marrón la manzana cuando la dejamos ahí en la mesa, ahí cortadita? Gabriela, no escribas en la pantalla, hijita, estás rayando la pantalla sin querer. Porque tienes un ciclo de oxidación y los nutrientes se van yendo a la vez que también se seca. Ya, él dice, ah, porque los nutrientes se van, ¿no? Se oxida porque los nutrientes se van. Uno más, a ver, David, dime tú, ¿por qué crees que la manzana se pone marrón? No, porque la manzana, porque la manzana no tiene aire y la manzana está atrapada, pero cuando sale al aire como que no, ella no está en su hábitat. Ah, ya, ya te he tenido tu idea. O sea que cuando cortas la manzana, como se expone el aire, por el aire se pone marrón. Sí. Ah, eso me está diciendo David, ¿no? O sea, como está cerradito no pasa nada, pero tú cuando lo partes, ves la manzana clarita, es una blanca, rico para comer, ¿no? Pero se va poniendo marrón, según David dice, pues por el aire. Dime, Matías, ¿por qué crees que se pone marrón la manzana? Activa todo, hijita. La manzana se pone marrón cuando se expone al aire debido a una reacción que está ocurriendo. Está bien, Matías, está bien, ha investigado, ahora el toque investigó. ¿Sí o no? Abre, activa tu audio, Matías, activa tu audio, activa tu audio. ¿Has investigado al toque o no? Sí. Y mira, y de todas las respuestas, mira, Matías lo buscó al toque, ¿ya? Pero, ¿cuál fue la que estaba más cerca? ¿Cuál de las respuestas era la que estaba más cerca de los que me dijeron sus compañeros? Alguien me mencionó eso. ¿Quién fue? La que estaba cerrado el aire. La de Johnny. La de Johnny. La de Johnny. La de Johnny, pero el que me dijo aire. David. Fue David. David fue el que me dijo el aire, cuando ya está protegido, el aire. Y sí, mira, ya, ya, Matías no dijo la respuesta, pues ya, la cosa era para hacerlo por fuera, pero ya, está bien, Matías. Ahora, ahí también en internet. Claro, sin querer, hemos comprobado rapidito con Matías, porque está bien, Matías, no hay problema, hijito, está muy bien, hijito. Pero mira, de todas, antes de hacer eso de lo que me dijo Matías, todo lo que dijeron sus compañeros eran las hipótesis, lo que puede pasar, lo que podría pasar. No sabemos, sabía que el aire, que se oxida, que porque está seca. O sea, esas son las hipótesis. ¿Cómo yo hubiera descubierto el resultado, la respuesta correcta? Mediante la experimentación. ¿Y cómo hubiera comprobado yo? Mira, yo hubiera partido una manzana, dejarla en mi mesa, pero para ver una diferencia, hubiera dejado una parte expuesta en la mesa, expuesta ahí en tu mesa, y la otra lo hubiera guardado en una bolsa, sin aire. Y al pasar el tiempo hubiera visto lo que hubiera ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dijo Matías. Que el aire, ¿qué le hace? Lee, Matías, no, lee. Si lo tienes y lee, lo hijito. Lee lo que tienes y lee, lo lee el otro vez. Ya que está bien, está bien. Ocurre, ocurre, ocurriendo cuando una parte cortada de la fruta está expuesta al oxígeno. Ya, algo más dice, algo más dice. Esto se denomina reacción enzimática. 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 O sea, al caer el oxígeno, gracias Matías, al caer el oxígeno a la manzana que está expuesta en la mesa, realiza la reacción enzimática. ¿Qué cosa es eso, profesor? Empieza a poner marrón a tu manzana. La oxida. Dime, Santiago, ¿quieres decirme algo más? No, sino que iba a leer lo que estaba leyendo Matías. Ah, ya también, listo. A ver, una vez que experimentas, lo que acaba de decir su compañero es, lo que quiero decir Matías, es analizar lo que puede pasar, digamos, ¿no? La manzana que estaba expuesta al aire, le pasó algo y a la que estaba guardando en la bolsa le pasó otra cosa. Eso es lo que, al finalizar el experimento, cuando tú experimentas algo, analizas el resultado de lo que ocurrió. Por ejemplo, al finalizar la experimentación, o sea, al partir la manzana y ponerla en la mesa y otra, guardarla en una bolsa, es necesario analizar los resultados para formular conclusiones. Si la experimentación produce resultados positivos, se dice que la hipótesis se comprobó, de lo contrario se rechaza. Nuestras hipótesis fueron varias. Se oxida, se seca, el aire la oxida, se pone marrón. La conclusión es lo que nos dijo Matías, bueno, al estar expuesto al aire, la manzana, la manzana se oxida. Es el oxígeno. El oxígeno es el que lo oxida. No es que porque el cuchillo estaba cochino, no es que alguien le agarró, no. Dime, Sharon, dime, Sharon. Pues ahora la pregunta es que los, los, las frutas se oxidan rápido o, o lento. Ah, las frutas, si están completas, como dijo David hace rato, David, no, cuando dijo David, no, fue Johnny, no Johnny, porque me dijo que si están completas, si están cubiertas, no me acuerdo quién fue, fue David o yo, no me acuerdo, pero dijeron que si están completas están protegidas, pero al partirlas, las expones, las abres, y ya no están protegidas, y ahí es donde entra el oxígeno y las oxida rápidamente. Si tú abres un plátano o una manzana. Profesor, o también el aire, el aire absorbe, absorbe sus nutrientes. Claro, el aire es el que afecta ahí. Tú no puedes dejar una fruta al aire porque es el aire, el oxígeno con todas sus, las partículas que tiene, oxida la fruta. Entonces, la cáscara vendría a ser como un escudo protector. La cáscara es su protector, pues, la cáscara es su protector. Al tú quitar la cáscara, se va a oxidar, pero... Profesor, a las empresas que venden manzanas ponen, le quitan la cera de la manzana que le protege. O sea, por ejemplo, mira, pero profesor, si me envíen manzanas picadas, manzanas ya picadas y peladas, ¿cómo se protege? Si te das cuenta, la cierra en bolsas herméticas. Al quitar el oxígeno de la bolsa, al quitar el oxígeno de la bolsa, ¿qué hace? Ya no hay oxígeno que oxide la fruta. En pocas palabras, ¿quién es el que oxida la fruta? El oxígeno que está en el aire, pues. El oxígeno que está en el aire. Profesor, ahorita que estoy investigando un poco, encontré una forma de cómo no hacer los cubrimientos de la manzana. ¿Cómo? Dime, dime. Otro método para evitar la oxidación consiste en diluir media cucharadita de sal en un litro de agua fría y sumergir los trozos de manzana durante cinco minutos. Después retirar y aclara con agua fría. De esta forma conseguirás que la manzana nunca pierda su color y textura natural. Y esa agüita, esa agüita que tú estás diciendo que se echa, ¿qué cosa será? ¿A qué le hará la manzana? ¿La va a qué cosa? ¿Va a cumplir la función de qué? La va a proteger. La va a proteger. La va a proteger. La va a proteger. Pero mira, el lujo es el líquido que ha hecho Ioni para proteger, con la cáscara, dicen ustedes. O sea, también dice limón. Claro, hay muchas maneras, ¿no? De proteger. Pero ¿de quién lo protege? ¿De quién lo protege? Del aire. Del aire. Del aire. Del oxígeno. Del oxígeno. Del oxígeno. Para poder realizar esa... A ver, digamos que yo quiero saber, uy, ¿será verdad que eso del limón lo protege? O lo que me dijo Ioni, la mezcla que dijo Ioni. Yo tendría que experimentar y ver si de verdad se cumple. El método científico se basa en esos pasos. Observar, ver el problema, digamos por qué se oxida la manzana. ¿No va a dejar de estar eso? No, escúchame, escúchame. Estoy hablando todavía, no sé por qué me interrumpo cuando estoy hablando, chicos. Plantear una hipótesis de lo que hicieron ustedes, de que por qué se oxidará. Realizar el experimento, o sea, hacerlo. Analizar los resultados, o sea, ver lo que pasó. Y elaborar una conclusión que ya la sabemos, ¿no? Que el oxígeno oxida a la fruta. Oxida la parte de la fruta, ¿no? Ahora, vamos a, bueno, antes de hacer la ficha, vamos a ver un, voy a compartirles ahí un pequeño video para ver, para reforzar lo que hemos aprendido ahorita. A ver, ¿dónde está un ratito? Déjenme buscarlo, por acá lo tengo. A ver, compartir, acá les comparto, ahí está, acá está. A ver, ¿se ve la pantalla? Dígame. ¿Se ve ahí el video? Sí, sí, sí. Un ratito voy a ver que se comparte el sonido. Ya voy a poner el video, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. El método científico es una técnica utilizada por la ciencia que consiste en una serie de pasos para obtener conocimientos sobre un determinado problema o fenómeno natural. Dichos pasos son observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. El primer paso del método científico es la observación, que consiste en poner atención cuidadosamente a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor e identificar aquel que sientas curiosidad por investigar. Es por esta razón que a los científicos le llaman los eternos curiosos. Un ejemplo sería el observar que las plantas y las hojas de los árboles son de color verde. El segundo paso es el planteamiento del problema. En esta etapa se realiza una serie de preguntas sobre el fenómeno o problema observado. Un ratito que cargue, voy a dejarlo cargando para continuar. Ya está viendo, ya pasamos la observación. Sí, ahí está cargando. Quiero dejar que quede un poquito más para que no se nos... Ya voy a ponerlo. Un ratito voy a ver. No se escucha el sonido, ¿qué pasó? Se ve como travado. Ya un ratito, un ratito. Lo hemos observado y determinamos de manera específica qué es lo que queremos investigar. Por ejemplo, por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde. Tercer paso, la hipótesis. Es dar una posible solución al problema fenómeno. Es decir, lo que tú piensas del por qué sucede lo que vas a investigar. Es muy importante mencionar que puedes estar equivocado en tu hipótesis. Pero no importa, ya que aún no has investigado a fondo el problema o fenómeno. Y puedes tener dos o más hipótesis. Un ejemplo de hipótesis sería, los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque hay algo en su alimentación que las pone de ese color. La etapa de la experimentación es el paso más importante del método científico. Ya que en esta fase se comprueba si tu hipótesis es correcta mediante la realización de un experimento. Por ejemplo, se toman algunas hojas verdes, se ponen en un recipiente con alcohol y se calientan hasta hervir. En los análisis de los resultados, vamos a interpretar los datos obtenidos en la experimentación y podemos consultar distintas fuentes como libros, internet u otras investigaciones para comprender los resultados del experimento. Por ejemplo, el alcohol se puso de color verde porque se extrajeron los pigmentos de las hojas y ese pigmento se llama clorofila. Las conclusiones son el paso final de nuestra investigación, es aquí donde damos respuesta a nuestro problema o fenómeno estudiado y comprobamos si nuestra hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, las hojas de los árboles y las plantas son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila, la cual capta los rayos del sol para realizar la fotosíntesis, que es un proceso en el cual las plantas producen su propio alimento. Es muy importante llevar a cabo el método científico, ya que con los resultados y conclusiones de nuestra investigación, si es de mucha relevancia para la humanidad y la comunidad científica, pueden convertirse en teorías y leyes universales. Pero, ¿qué son las teorías y leyes? Te invito a que lo descubras en nuestro próximo video dando clic aquí abajo. Interesante, ¿no? En este video que hemos visto, ha hecho un experimento diferente, no he hecho el de la manzana. ¿Qué experimento ha hecho? A ver, dígame. Sobre las plantas. Sobre las plantas. ¿Por qué tiene ese color? ¿Por qué la hoja se volvió verde? ¿Por qué tiene ese color? El color de las plantas se volvió verde. ¿Por qué tiene ese color? Doctor, a ver, levante la mano, ¿quién escuchó? ¿Qué hicieron para saber por qué tiene ese color las plantas? A ver, David, que está levantando la mano. O lo ha dejado y levantada. A ver, creo que la había dejado y levantada. Gabriela, ¿qué hicieron ellas para hacer qué color? ¿Cómo investigar por qué esas plantas tienen el color verde? ¿Qué hicieron? Porque le echaron químicos y la planta es parte de su... Echaron químicos. Echaron químicos. ¿Qué químico? ¿Le escuchó qué químico? A ver... Cristóbal, ¿qué químico le echaron? Alcohol. Alcohol. Le echaron alcohol. ¿Qué le hicieron? Alcohol. Le echaron para ver qué le pasaba a las plantas. ¿Y qué hizo el alcohol? ¿Qué le hizo el alcohol a las plantas? El alcohol se volvió verde. Le se volvió verde. Le quitó el verde. Le quitó el verde. Y ese verde se llamaba clorofila. Entonces, después de experimentar, según el ejemplo que vimos, dieron una conclusión, ¿no? Una conclusión de que lo que les produce el color verde a las plantas es la clorofila. Pero, en todo lo que hicieron, mencionaron los seis pasos que hemos visto, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la observación. Vieron la planta, que eran de color verde. El planteamiento del problema. Se dijeron, ¿por qué será verde la planta? ¿Qué le hará el color verde? Hipótesis. Empezaron a pensar, a ver, ¿por qué será lo que va a ver las plantas? ¿Tendrá algún líquido? Pasaron una pregunta. Un reto, le voy a acabar esta parte. La experimentación, le echaron alcohol a la planta. En el análisis de resultados, vieron que el alcohol se puso verde. Y en la conclusión, entendieron que lo que le da el color verde a las plantas es la clorofila. O sea, con ese método científico, simplemente identificaron qué es lo que le da el color verde a las plantas. O sea, para hacerme el método científico, debo seguir estos seis pasos, sí o sí, para poder, digamos, salirme de una duda o de un problema, ¿no? Dime, Santiago, ¿cuál era tu pregunta? Y cuando las hojas se ponen amarillas. ¿Cómo, cómo? Cuando las hojas se ponen amarillas. ¿Por qué las hojas se ponen amarillas? Por ejemplo, ahí está otra pregunta. ¿Por qué las hojas se ponen amarillas? Esa sería, estamos viendo la observación, veo que las hojas se ponen amarillas. Constantemente el problema, ahí viene la pregunta, ¿por qué se ponen amarillas las hojas? Y nosotros nos podríamos quedar en la hipótesis. ¿Cuál sería una hipótesis de por qué las hojas se ponen amarillas? A ver, dime, Johnny, ¿por qué las hojas se ponen amarillas? Nuestra hipótesis, ¿cuál sería? Podría ser que al mismo tiempo de que la planta ya está empezando a hacer la marchitación. Ah, ahí está una hipótesis, ¿no? Porque la planta está cambiando de clima. Una hipótesis sería porque la planta está marchitando. Otra sería porque está cambiando el clima. ¿Otra más? A ver, otra hipótesis más. Porque se está también, está... Por el cambio del clima. Dime, Cristóbal, dime, Cristóbal. Por el... ¿Qué se llama? Se está adaptando al terreno. ¿Se está qué? ¿Se está qué? No te entendí. Adaptando al terreno. Ah, se está adaptando al terreno. Él dice, se ponen amarillas porque se está adaptando. Otro dicen por el clima. Otra puede ser porque la planta está muriendo, capaz también. No le echaron agua. Ya, para saber eso, tendríamos que experimentar, ¿no? También puede ser que está acabando su ciclo de vida para que... Porque está acabando su ciclo de vida, porque está muriendo la planta, ¿no? ¿David, ibas a decir algo, David? Sí, pero si yo tengo una pregunta. Dime, hijito. ¿Y por qué la manzana, cuando lo rompe, se pone marrón o negro, pero las demás frutas no? Ahí está. Muy bien, ¿no? Alguna... Lo dice... Pero la mandarina no se pone negra. No se pone negra la mandarina. Pero la palta, ¿sí? ¿Han visto que la palta se pone negra también? Cuando se pudre. ¿Han visto que la palta cuando no? No hay necesidad de pudrir la mandarina. Es que la mandarina tiene una capita. Ajá. Ahí, una buena pregunta de David, ¿no? ¿Por qué la manzana sí? ¿Por qué la manzana sí? ¿Y por qué las otras frutas no? Ahí viene otra pregunta más para investigar. Dime, Andrés. A ver, dime, Andrés. Ahí en el plano se pone verde claro. ¿Qué cosa? ¿Cuál se pone verde claro? Plantas. Hay algunas plantas, pues. Hay tantas preguntas para plantearse que para resolverlas tendríamos que usar el método científico, ¿no? Son muchas, son muchas. Vamos a resolver la fichita que está sencilla, nomás es fácil. La cosa era que entendamos qué es el método científico y preguntarnos así como han hecho ustedes, ¿no? Las personas que se dedican a la investigación científica son una especie de detectives que reúnen pistas para entender un proceso, un fenómeno o un hecho de su entorno. Para obtener información confiable y mejores resultados, siguen una serie de pasos y pasos ordenados y lógicos que constituyen el método científico. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es el primer paso? Díganme ustedes. La observación. Observación. Primero yo voy a observar. Observación. Primero yo debo observar. Así como acaba de decir, mira, ¿qué me ha dicho David? ¿Por qué la manzana sí y otra fruta no? Uno dice, ah, porque tiene su capita. Primero estamos observando, ¿no? Observar que una fruta se pone marrón, se oxida. El segundo paso, ¿cuál es? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Profesor, no me alcanza, muy grande. Háganlo chiquito como estoy viendo. Uy, muy chiquito. Planteamiento del problema. La tercera. ¿Qué será la tercera? Hipótesis. Hipótesis. Voy diciendo, ah, por esto debe ponerse marrón seguro. Por el aire. No, porque tiene una capa que lo protege. No, que el oxígeno le hace así. Hipótesis. Uy, no lo puse bien. La tilde hipótesis. Ya está, hipótesis. Número cuatro. Experimentación. Experimentación. Voy a agarrar una fruta y voy a ponerlo ahí. Voy a partir una manzana y voy a ver qué le pasa. Experimentación. Voy a ver qué le pasa a la manzana cuando la deje en mi mesa partida. Aparte que le van a subir las moscas. ¿Qué le pasa a la manzana? El paso número cinco. Análisis de resultados. Ajá. Voy a ver, a ver. Esta manzana se puso marrón rapidito. ¿Qué le pasó? Análisis de resultados. Ajá. Análisis de los resultados. Análisis de los resultados. Ahí está, análisis de los resultados. Muy grande. Ahí está, análisis de los resultados. Y por último, después de experimentar y ver qué pasó, yo voy a poder identificar qué cosa. Conclusión. 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 El método científico se basa de estos pasos para comprobar. Mira, me han dado tantas preguntas de ustedes. ¿Por qué esta fruta sí y la otra fruta no? Ahora lo bueno que tenemos. Dime, David, dime. También hay una. También los científicos, los científicos también no, todavía no resuelven por qué el mar de un país y en el otro no se combina. Porque uno es negro y el otro está. Ah, hay muchas preguntas capaz que hacerse. Doctor, también. Eso es porque un mar es al lado y otro es. Claro, ¿no? ¿Por qué el agua del mar es al lado? ¿Y por qué el agua del río no? Si hay sus respuestas. Si hay sus respuestas. Y ahora la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos el internet para averiguar esas respuestas. O sea, mira. Tienes una gran ventaja. Tienes una gran ventaja de que puedes averiguar esas respuestas con el internet o uno mismo experimentando. Ahora, como me decían, profesor. Ya claro, ustedes se adelantaron, ¿no? ¿Cuál va a ser mi actividad? Simplemente ya sabemos por qué pasa. Ya dijimos la respuesta, ¿no? Por el oxígeno, ¿no? Pero quiero que hoy día tú agarres, bueno, ojalá, no quiero que me diga, profesor, no tenía, no, no pudiera comprar. Yo no quiero que compren, ¿ya? El que puede que tenga una manzana, porque esa parece el más fácil de reconocer, una manzana o una palta, un pedacito de palta. ¿Qué va a hacer? Va a cortar su manzana o palta y va a agarrar dos trozos. Uno de sus trozos lo va a meter en una bolsa transparente, la va a cerrar sin aire, no vas a meter aire en la bolsa, no vas a soplar sin aire. La va a amarrar y la va a meter a su refrigerador. Y el otro trozo lo va a dejar en su mesita, en su mesa donde comen o en la cocina, ahí en un platito. ¿Ya? Solamente quiero que después, a eso de las 5 de la tarde, me mandes una foto de las dos partes de la manzana o de la palta. O sea, después, a eso de las 5 de la tarde sacas tu manzana que estaba en la refrigeradora, que borraste en la refrigeradora, la pones en un plato al lado de la otra manzana que la dejaste sin tapar. Y quiero que me tomes una foto donde salgan los dos trozos. Para ver cuál es el que estaba en la refrigeradora y cuál es el que estaba en la mesa. Y comparar cómo quedaron. Solamente me mandame la foto nomás. ¿Tu tarea qué va a ser? No va a ser que dibujes, no vas a escribir. Tu tarea, mira, otra vez la repito para que no me digan que no entendía. ¿Tu tarea qué es? Agarrar una manzana, partirle en dos, un trozo, ponerlo en un platito en tu mesa, así al aire. Y el otro trozo lo vas a meter en una bolsa transparente, le vas a quitar el aire a la bolsa, vas a amarrarlo sin aire, sin aire. Si quieres darle un huequito y le sacas el aire por ahí y le metes en la refrigeradora o lo dejas, lo dejas en la refra. Y a las cinco de la tarde sacas la manzana que está en el refrigerador, le sacas la bolsa, lo pones en un platito y le tomas una foto junto con la otra manzana que estaba al aire. O sea, quiero que en tu foto se vean los dos trozos de manzana y vamos a ver cómo se ven. Ya sabemos que el aire lo oxidó, ya sabemos, ya dijimos la respuesta, ya hacemos lo que va a pasar, pero quiero que lo compruebes. Quiero que veas, uy, mira qué le pasó al que estaba al aire y mira qué le pasó al que estaba guardando una bolsa sin oxígeno en la refrigeradora. ¿Ya? A ver, eso es lo que, esa va a ser la actividad, por favor, después me digan profesor cuál es la actividad. Encima estoy grabándolo para que escuches por si te olvidaste y lo entendiste, ¿ya? Profesor, si es necesario, ¿no? Escuchen, escuchen. No se olviden, esa es la actividad y esa me la hacen bien a las cinco de la tarde.